¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dispara Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Cuatro minutos que matan Totalmente enfermo Se van encargando El enemigo en la mira Si, si La venganza es un plato Que se sirve frio Estar conmigo Que rico No le digan nada Esa cuenta va a ser apagada El enemigo en la mira 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 Coop ¿Dónde es? Por ahí oye Saltes y tomales fotos Informacion La venganza es un plato que se sirve frio El toque, el toque Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando su muerte ¿Gana? Por el perfume Voy a matar la verdad ¡Venga en mente que han matado a sus amigos! ¡Llévenselos al infierno! Es una de las bananas todos el coño Ahora están mañando a todo el clan Totalmente enfermo No le decimos nada o que? Se salió el level alto Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Vamos a botarlo Si, 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 si Espera, espera, espera Espera, espera que me maten Muy bien, ahí Mis oídos y mis ojos Siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Totalmente enfermo Oye, salganse nomás y fíjense Si hay sala más baja Tengo la 71 Grabarle su información Y susurrando también Llévenselos al infierno Todo es por el derecho Hay una ahí, muchas veces Hay una ahí No, no es la regla, tío Totalmente enfermo No, no es la regla Siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Ni nadie por izquierda Totalmente enfermo Totalmente enfermo Solo hemos tenido mala suerte ¿Qué? Neocupen, tomaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance Totalmente enfermo La nueva La segunda La segunda La segunda a sus amigos llévenselos al infierno si la oscuridad siempre está conmigo mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte uy que asco mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes verte mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes verte no me dejes no me dejes la oscuridad siempre está conmigo totalmente enfermo mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes verte no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos sólo tenemos una chance Hemos tenido mala suerte Ese es el escarote, yo iba por bodegas y me mató Ay, ese es el hacker Grábalo, paleta, grábalo No, ese es el bujo Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno ¿Dónde me mató? No hizo punto rojo esa mierda Enemigo en la mira Sabes, sabes Oh, tiene nada ¿De dónde me mató? Sí, 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 tiene nada No Sí, sí, sí O sea, yo agarro mi cámara Ya, ya, ya Lo que ve es mi cámara Tengo cámara Bueno Ese es el que mata este... Invisible Un nuevo usuario en el canal actual Quieto, quieto, quieto No se preocupen No se preocupen, tomaremos venganza Totalmente enferma Son unos inútiles Me voy de esta sala No se preocupen Su cabeza Solo preocúpense por destrozar su cabeza La quiero para la serie Totalmente Enemigo en la mira 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 Enfermo Estoy recargando Enemigo abatido Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira 45% 2017 Su cabeza Solo preocúpense por destrozar su cabeza La quiero para la serie Enemigo en la mira Totalmente enferma Enemigo en la mira Insigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Being strategic ¿Ya? Eliminaré a su general ya mismo Su cabeza será mía Esto ha terminado ¿Pero a qué costo?